El sábado por la tarde se disfrutó una nueva fecha del campeonato departamental de rugby. Genecherú de uniforme negro enfrentó al equipo de aranjuez de color amarillo en la cancha del barrio de Villa Mercedes, donde Genecherú oficia de local. El equipo negro fue totalmente superior en los dos periodos y terminó imponiéndose por 67 a 10. Genecherú basó su superioridad y contundencia en la mezcla de experiencia y juventud que tiene dentro de su equipo, contra un cuadro de aranjuez bastante joven pero con muchas ganas de crecer en el rugby local. Genecherú Rugby Club es uno de los protagonistas del torneo nacional y además dentro de dos semanas debutará cuando juegue en casa frente al representante de Tarija. Como siempre empezando de nuevo empieza a costar, hay que volver a entrar a la cancha, fue un partido bastante peleado, el volver a correr cuesta un poco pero es la meta que tiene el club, desde que se juega la liga cruceña hemos sido los campeones y obviamente cada partido es decisivo para nosotros porque nuestra meta es seguir siempre siendo el club referencia aquí en Santa Cruz y en Bolivia. Y la primera fecha, digamos recién, estamos organizando con el equipo, estamos viendo jugadores, estamos probando posiciones, más que nada ha sido un partido para acomodar un poco el equipo y tratar de encontrar el juego que estamos buscando, que es un juego más dinámico, más desplegado y no tanto tan agrupado. Lo que están apuntando también es obviamente ya la primera fecha del torneo nacional. Sí, estamos apuntando la primera fecha del torneo nacional y también estamos apuntando nosotros a darle más juego a nuestros juveniles, digamos para que el rugby siga creciendo acá en la ciudad y que más chicos jóvenes puedan jugarlo. Y obviamente para la primera fecha, para poder defender, nosotros ya hemos salido campeones del último torneo nacional que hubo y del departamental también, venimos saliendo campeones hace ya como tres años seguidos. Entonces, bueno, nos estamos preparando para seguir defendiendo eso.